En el control integrado de Baeza en un operativo vehicular, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos Gema de la Policía de Napo logró incautar gran cantidad de cocaína que era transportada por una persona a bordo de un bus interprovincial. En el interior de un bus de transporte interprovincial que salía desde las provincias de frontera hacia la ciudad de Quito, presumiblemente, se estaría transportando sustancias sujetas a fiscalización. Una vez que se hizo la interdicción del transporte, personal de policía procede a hacer las verificaciones y registro. Y en el interior de un equipaje se puede ubicar cinco envolturas, en cuyo interior, una vez al ser sometidas a las pruebas de campo, se puede establecer que es pasta base de cocaína. En un saco de yute, en medio de productos de la zona como verde y yuca, se encontró cinco envolturas grandes de este alcaloide. Aproximadamente son 2.750 gramos de pasta base de cocaína, la cual aparentemente se saca 27.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización del mercado, lo que hace que, esto hace que permita evitar llegar a consumidores de esta droga que mucho afecta a la sociedad en la actualidad. Una persona se encuentra detenida y fue puesto a órdenes de la autoridad competente. En este operativo que realizó GEMA, se logró sacar del mercado negro alrededor de 27.000 dosis de cocaína. Informó Rocío León, Noticias al Día. Gracias. Gracias. Por reiteradas ocasiones en la ciudad de Tena, se ha clausurado un local de diversión nocturna, ubicado en el sector Las Hierbitas, según lo mencionado por Leonardo Cerda, intendente de Napo. Este local habría infringido en la ruptura del sello de clausura. En cuanto al establecimiento denominado Vareloso, pues este establecimiento anteriormente se fue clausurado y al realizar el operativo durante este fin de semana se pudo constatar que el sello de seguridad fue violentado, no se encontraba en el lugar donde fue colocado anteriormente y nuevamente se le intervino y pues se colocó celios adicionales a este establecimiento. De estas novedades pues se dará a conocer a la autoridad competente. Según Hugo Amores, comandante de la subzona Napo Subrogante, indicó que en el operativo realizado también se evidenció que este establecimiento se encontraba en funcionamiento fuera del horario establecido por la ley. A más de que se pasó los horarios, a más de que rompió los sellos, también se tiene una actitud atentatoria contra las autoridades que estaban presentes ahí, el presunto propietario del negocio, de una manera intimidatoria y amenazante en contra del intendente y en contra del personal policial. O sea, cuando la autoridad quiere ingresar ahí se habla de una violación a la propiedad privada. Pero cuando 200 personas ajenas al inmueble están al interior, ahí no hay violación a la propiedad privada. Entonces, es una situación de que él debería, primeramente esta persona debería enmarcar su accionar dentro del marco legal vigente y no de manera antojadiza emitir criterios que se apartan de toda la lógica y de todo el marco legal vigente. La ruptura de un sello de clausura conforme al Código Orgánico Integral Penal se configura como un delito penal de acción pública. Así lo indicó Alejandro Arias, fiscal provincial. El Código Orgánico Integral Penal establece el tipo penal como ruptura de celios en el artículo 284. Muy claramente se dice, la persona que rompa o retire los sellos impuestos por autoridad competente para incumplir la medida impuesta será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Este es un delito de acción pública perseguido por fiscalía. Sin embargo, el intendente de Napo indicó que se encuentra realizando el informe correspondiente para que las autoridades competentes procedan a la respectiva sanción conforme la ley. Informó Rocío León, Noticias del Día.